La temporada de anidación de las tortugas gigantes empezó en el centro de crianza Fausto Llerena de la dirección del Parque Nacional de Galápagos, con 29 huevos recolectados de los tres primeros nidos en los corrales de la isla española. El programa de reproducción en cautiverio forma parte de la iniciativa para la restauración de las tortugas gigantes, que desarrollan la dirección del Parque Nacional Galápagos y Galápagos Conservancy. Una de las estrategias para acelerar el proceso de recuperación de las poblaciones es el aprovechar que el sexo de las tortugas es definido por la temperatura de incubación. Por ello, se trabaja con incubadoras programadas con temperaturas de 29.5 grados centígrados para la obtención de hembras principalmente, en los que se coloca el 75% de los huevos obtenidos y el 25% restante se incuba a 28 grados para obtener machos. Los primeros neonatos de 2019 saldrán del cascarón después de cuatro meses. En estado natural, las tortuguitas permanecen en el nido cerca de 30 días después de la eclosión hasta consumir todas las reservas del saco vitilino y luego emergen a la superficie. Las tortugas gigantes de Galápagos inician la temporada de reproducción de enero a junio, seguida por la anidación que va desde julio hasta finales de noviembre. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.